Hola a todos, bienvenidos, que tengan el día de hoy un excelente día. Para este menú necesitamos milanesas de cerdo, chile pasilla, unos tomates verdes, una papa grande, cebolla, dos ajos, consomé de pollo, aceite y sal. En una olla pondremos agua a hervir y colocaremos los chiles, la cebolla y un ajo. Una vez que estén listos los retiramos. Vamos a proceder a picar la papa en cuadritos y nuestro bistec también. En una cazarola vamos a poner cebolla fileteada para que suelte su sabor. Vamos a colocar el bistec ya picadito como alambre y vamos a dejar que este suelte su sabor. Vamos a poner un poquito de sal y lo dejamos. Por otro lado vamos a ir cortando nuestros tomates verdes para que estos se licúen junto con la cebolla y el ajo que nos sobró. Vamos a colocar los chiles que pusimos a hervir y vamos a ponerle consomé de pollo y un poco de agua. Dejaremos que se licúe perfectamente bien ya que no lo colaremos. Esto lo agregaremos directamente a nuestra carne. Una vez que nuestra carne ya soltó su jugo y se cocinó vamos a agregar lo que licuamos a la carne. Enjuagamos con un poquito de agua nuestro vaso de la licuadora y se lo ponemos. Colocamos nuestras papas, revolvemos muy bien. Y agregamos la sal que nosotros creamos conveniente para mí si le hacía falta un poquito más de sal. Y tapamos hasta que hierva. Y una vez que esto ya está cocinadito vamos a servirlo en un plato. Yo lo acompañé aquí con arroz blanco. Y si quieren pueden ponerle unos frijoles salados y degustarlo con unas ricas tortillas. Buen provecho. Para esta preparación necesitaremos unos 6 jitomates, un trozo de cebolla, carne molida de res. De 3 a 4 nopales dependiendo el tamaño y 2 ajos. Voy a comenzar picando mis nopales en cuadritos para posteriormente llevarlos a agua hirviendo con un poquito de sal para que se cocinen. En una cacerola vamos a colocar un poquito de aceite y vamos a poner nuestra carne molida para que se sofría. En una licuadora colocaremos los jitomates, la cebolla y el ajo con un poquito de agua y lo licuaremos. Cuando nuestra carne ya esté cocinada vamos a ponerle consomé de pollo y un poco de sal con ajo. Yo estoy utilizando este que compré en Walmart, sale muy bueno. Y agregaremos lo que licuamos. Todo el jitomate sin colar lo vamos a poner en nuestra cacerola. Cuando comience a hervir vamos a ponerle 3 hojas de laurel y un puñito de orégano. Y agregaremos nuestros nopales ya escurridos. Y por último vamos a poner ese toque final, el jugo de chiles en vinagre y unas cuantas rajas y zanahorias. Y ahora a servir este delicioso platillo que puedes acompañar con unas ricas tostadas. Para esta preparación necesitaremos frijoles ya aplastaditos, pata preparada, tostadas, queso rallado, crema y una lechuga. La cual vamos a lavar y a desinfectar y a cortarla fileteada para ponerla como base en nuestras tostadas. Y ahora sí, vamos a preparar. Vamos a poner la tostada como base, una capa de frijoles. Seguimos con nuestra lechuga, luego ponemos nuestra pata, ponemos un poco de crema, queso rallado. Yo ahorita aquí no tenía salsita, pero ustedes le pueden poner salsa y un poquito de aguacate. Y así quedan nuestras tostadas. Para esta receta vamos a necesitar piernas y muslos. Yo tengo aquí 6 piernas y 6 muslos. Vamos a ocupar unos cuantos jitomates, cebolla, ajo y un tetrapak sabor guajillo. Esta es la salsita que venden en los supers y que le va a dar ese sabor a guajillo. Aquí estoy sacando ya las piezas de pollo que había puesto a cocer con ajo y cebolla en la olla expresa. Ahora vamos a licuar los jitomates, la cebolla y el ajo con un chorrito de agua y un poquitito de sal. En nuestra cacerola pondremos un poquitito de aceite y un trozo de cebolla para que se aromatice. Y sobre eso mismo agregaremos lo que licuamos sin colar. Enjuagando nuestro vaso con un poquito de agua. Cuando nuestro caldillo comience a hervir vamos a agregar el tetrapak de la salsa de guajillo. Y colocaremos un poquito de consome de pollo o sal a tu gusto. Dejaremos hervir y colocaremos nuestras piezas de pollo. Y este platillo está listo para servir. Para nuestra última receta vamos a necesitar filetes de pescado de tu preferencia. Yo voy a utilizar este. Vamos a ocupar también de 2, 3 o 4 o 5 limones dependiendo del tamaño. Cebolla, ajo, unas pimientas gordas, sal, una salsa de soya para que se marine y un poquito de harina de trigo. Así como de harina de maíz. Se me pasó ponerla en esta imagen pero también la vamos a necesitar. Comenzaremos haciendo el marinado para nuestro pescado. Vamos a exprimir todos nuestros limones. Vamos a poner un trozo de cebolla. Yo voy a utilizar aquí esta cabeza de ajo porque me gusta mucho el ajo y me gusta el sabor que le da. Aparte de que los míos son pequeñitos. Voy a poner 3 pimientas gordas, un poquitito de sal y salsa de soya. Y llevaremos todo esto a licuar. Se lo agregaremos a nuestros filetes de pescado. Vamos a esparcir muy bien toda esta preparación para que se bañen en su jugo y puedan absorber el sabor. Y lo vamos a dejar de preferencia unas 2 horas para que se impregne bien. Los colocaremos en nuestro refrigerador y después de que pasen 2 horas seguiremos con nuestra receta. Ahora sí vamos a pasar a empanizar nuestros filetes de pescado. Vamos a colocar harina de maíz y harina de trigo. Vamos a revolverla muy bien y colocaremos nuestros filetes dejando que estos se cubran muy bien. El combinar la harina de trigo y la harina de maíz hace que no se le despegue a nuestro filete. En un sartén previamente caliente vamos a colocar aceite y pondremos nuestro filete de pescado. Y dejaremos que se dore a fuego medio alto. Aquí ya volteé un filete y coloqué otro. Y este es el dorado que debe de quedarles. Y continuaré haciendo los demás. Y yo lo acompañaré con un poco de arroz y una ensalada. En este caso yo solamente tengo pepinos y un poquito de limón. Espero que hayan disfrutado todas estas recetas y las disfruten junto conmigo. Esténse pendientes de próximos videos que estaré subiendo con más menús semanales. No olviden suscribirse, darle like. Yo soy Mariana Agarco. Chau chau.